Sevillistas, otra vez más estamos en una final. Dicen que no somos favoritos, pero ¿cuándo hemos necesitado nosotros ser favoritos para ganar un título? Nunca. Tenemos la mejor afición del mundo y vamos a demostrarlo hoy para conseguir de nuevo plata para Sevilla, plata para nuestra anfitrina, plata para nuestra entidad, porque tenemos la mejor afición del mundo. Vamos a demostrarlo y vamos a conseguir de nuevo un título. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Hoy con el reloj, que el reloj no corre, hoy el reloj no anda, no funciona. Pero bueno, estamos felices de estar en esta nueva final con toda esta afición, disfrutando de este día maravilloso y ojalá tenga un final feliz, que es lo que todos esperamos y deseamos, aún sabiendo lo difícil de la tarea. Porque para nosotros el Sevilla es el favorito, porque los sevillistas nos ha costado tanto llegar hasta aquí, que ahora que estamos aquí nuestro equipo y nuestra afición tiene que llevar a la gente en volanda a conseguir el objetivo. El objetivo es difícil, pero es conseguir la gloria y hoy vamos a intentar conseguir la gloria. Hoy aún no, ahora cuando acabe la Comida de la Federación me iré al hotel y estaré con ellos ya hasta que vayamos para el estadio. Y la realidad es que no hace falta tener más contacto con ellos, yo estuve el jueves con ellos. Ellos están concienciados de la necesidad de conseguir este título, están enormemente contentos de estar en esta final y están de verdad concienciados de conseguir algo importante. Porque lo que no sería justo es que, por ser ambiciosos esta temporada y ir en las tres competiciones a por todos, nos quedemos sin nada. Y lo de hoy no solo es un título, sino que arreglaría también el estar en Europa la próxima temporada. Seguro que nuestra afición va a golear, eso no hay ninguna duda, y que lo hace continuamente, y mucho en menor número que los contrarios en muchas ocasiones. Hoy que no vamos a ser en menor número, sino igual o mayor, pues imagínense, el Wanda va a hacer una fiesta, seguro. Gracias.